A Luis Ernesto, Giovanni, Rosso, mis amigos de Medellín He venido esta vez a decirte que he soñado contigo una vez más Te veías como siempre clarita tú, cuando diera por qué fuera realidad Pero mi vida solo es un mar de olvido, mientras me acompaña esta soledad Yo no puedo rogarte que estés conmigo, tal vez esta ocasión te va a conquistar Y es que ya yo puedo sentir que tú eres la mitad de mi vida Y es que ya yo puedo sentir que tú eres el amor que vendría Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, y es que estoy temblando, tócame Yo sé que tú has tenido mil motivos para decir que no te has querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Son el tuyo y el mío, corazones que van solitos por esta vida Dejemos ya la melancolía Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, y es que estoy temblando, tócame Ay, 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 qué amor Para Nacho, Juan Carlos, Marquena, Montenibado Y José Medina, en Montil Para Orlando, el cachaco Rodríguez El concejal que manda en Marranquilla Para la linda María Angélica Rossi, en Montenibia Cómo duele mi amor que no estés aquí Que hasta todo lo doy por oír tu voz Si supieras que a mi corazón las penas Lo han matado a mi reina, no aguanto más Si tú quieres yo te regalo una estrella Por amarte te juro que cruzo el mar En la luna y el sol buscaré tu huellas Nunca voy a rendirme, ya lo verás Y es que ya yo puedo sentir que tú eres El amor que vendría Y es que ya yo puedo sentir que tú eres La mitad de mi vida Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, yo sé que tú has tenido mil motivos para decir que no te han querido Pero esta vez llenarás Pero esta vez llenaré tu vida de amor Son el tuyo y el mío Corazones que van solitos por esta vida Dejemos ya la melancolía Mírame, solo darte un beso, déjame Mírame, yo que estoy temblando, déjame Mírame, solo darte un beso, déjame Mírame, yo que estoy temblando, déjame Mírame, yo que estoy temblando, déjame Mírame, yo que estoy temblando, déjame